¡Cantamos juntos! ¡Juntos! A ver, ¿estamos todos? Pues preparaos porque hoy viajamos al centro de los mejores duetos musicales. Los hay de todos los colores. Para enamorarse, para divorciarse, para salir de fiesta hasta las mil... ¿Cantamos otra? ¡Sí! Os invitamos a que veáis el programa de hoy a dúo. Juntos, pegaditos, entrando en calor. Y si estás solo, quédate conmigo y marquémonos un dueto. Alguna que otra sorpresilla también caerá. Abrochad los cinturones que despegamos ya. ¡Que empiece la fiesta! ¡Espectacular! ¡Espentacular! ¡Sensacional! Yo para ser feliz, quiero un cambio. Yo para ser feliz. Estupir a los humanos, chígame de mano. Yo para ser feliz, quiero un cambio. Mucho cuidado, amigos, porque el hombre es el único animal que tropieza siempre en el mismo dueto. Y si no, que se lo digan a ellos. Ahí están otra vez. Después de esta actuación, creo que Loquillo acabó con un poco de tortícolis. Llega el dueto de los duetos, los espídicos Ubago y Amaya Montero. Vamos, la fiesta padre. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Lolita, para llegar a los tonos altos, sabes que hay que calentar la voz primero. Así, muy bien, David. Así. Muy bueno para las cuerdas. Cantar y bailar, todo es empezar. Por favor, Alex, pasa ya de una vez. Venga ya, tío. Alex. Alex. Y ahora les presentamos a nuestra ruleta de cantantes, la única en el mundo que junta artistas para duetos. Y además es gratis. Para ti sería Un latido intenso y grande Quédate otro día Ya no estamos tan distantes Y ya no puedo más Ya no puedo más No puede más, pero Camilo es incombustible Siempre dice que se va, pero se queda Pero me quedo Aquí le vemos, muy bien acompañado por Ángela Carrasco Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo La bella y la bestia Michelle y Serafín Subirín No es por nada, pero me parece un poquito de mal gusto especificar quién es la bella y quién es la bestia, ¿no? De verdad, Serafín, la gente no tiene modales Lo confieso, hoy me he levantado juguetón A jugar Muy atentos ahora a la mítica cabecera de verano azul ¿Sois capaces de encontrar a la cantante infiltrada? Y es que allá por donde va, ella no pasa desapercibida Me gustaría cantar con Alejandro Sanz, que ya lo hemos dicho muchas veces y esperamos de que dentro de mi corazón De poquito, que no sea muy tarde Vamos a ver, chicos de Camela, lo siento Pero es que hay lista de espera Así que por favor, dejad el teléfono y cuando os toque ya os llamamos Una forma de no llorar cuando estás cortando cebollas Que sea Shakira la que te haya invitado a hacerlo Nos piden paso desde los informativos Adelante, Ana Blanco Se han hecho varias encuestas y según la lista oficial de discos más vendidos Parece que Estopa podría conseguir el premio al mejor disco del año 2010 Es un rumrum que viene sonando por ahí desde hace meses Y érase una vez un hombre a una cadera pegado Un torbellino Ricky Martin siempre lo da todo Y más aún Aunque un buen día decidió sentar la cabeza y las posaderas Ahora entramos ya en zona de absolutos genios Todo el mundo conoce su nombre, pero no tanto su cara Mike Oldfield El genio que creó la inquietante música de El Exorcista En todos sus duetos, Mike hace un trato Él pone la música y ellas la voz Tenemos una canción IDs Mira, ¿Colellas? Pero nunca tienen un trato Nuestra una canción Es infinito En todas las épocas Y yo necesito tu ayuda Y yo necesito tu ayuda La canción 等一下 Es que en la canción Vida Ahora, por la cara, microconcierto de Ketama. Desde el sofá, duetos con dos Antonios que, por desgracia, se fueron demasiado pronto. ¿Qué prefieres? ¿Te quiero o vivo por ti? ¡Hombre, paloma! Pero, pero... No, 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 no te pases, no te pases. Repetición de la jugada. Rollán se acerca al área convencido de que va a haber beso, pero Lago defiende y extiende sus manos y... ¡Cobra, cobra, 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 cobra! Marta Sánchez y... ¡Andrea Bokele! ¡Como viene cuando falta! ¡Vivo por ella en un hotel! ¡Como brilla fuerte y alta! ¡Vivo por ella en propio piel! Ahora vamos a conseguir el más difícil todavía, unir en el mismo escenario y con la misma canción a Alba Molina y a Navajita Platea. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión, en el que falsos fueron tus besos. Nos gustaría cantar con Alejandro Sán, que ya lo hemos dicho muchas veces y esperamos de que dentro de poquito, que no sea muy tarde. Sin que nada, muchacho, anímate, venga. Otra vez, chicos, de verdad que tenéis que esperar, ¿no veis que hay gente en la cola? Someone like you, someone like me Solo como tú, my sister Todo el mundo va buscando ese lugar I'm looking for for a time Un artista sin duetos es como una cañita dominguera sin su tapa correspondiente. Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés Y cada día y cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves Hoy queremos jugar a los duetos encadenados. Muy sencillo, como en el juego de las palabras, es encadenar un cantante con otro saltando de dueto en dueto. No me canso de vivir en escenarios Ella va a ser nuestro punto de origen, Ana Torroja, reina de Mecano y de grandes duetos. Una noche David Bisbal se cruzó en su camino. Por favor, alísimelo entero. Por favor, hágame un alisado japonés. Nada de alisados ni pelos sueltos, David. Ese día te pusiste un moño y ala, al escenario. David y Ana, me cuesta tanto olvidarte. Y aunque fui yo quien decidió que ya no vas Y no me canse de curarte Quiero a la segunda parte Me cuesta tanto... David, no te escaques que ahora te toca a ti buscar dueto. ¡Vale, ya! ¡Quieto, quieto! ¡No le des más vueltas! Nadie mejor que ella, la más grande. Porque contigo vibra Cuando despierten tus besos Mis dos palomas dormidas Junto a tus manos caminan Con el borde de tu cuerpo Rocío se despidió de nosotros, rodeada de grandes compañeros. Que arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Desde México llegó Paulina Rubio. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parece la escarcha Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada La chica dorada, el huracán mexicano, siempre ha sido de actuar muy bien acompañada. Pero bueno, Paulina, esto no es un dueto, más bien es un cuarteto. Vaya numerito. Menos mal que llega Miguel para serenar las cosas. De Paulina a Miguel y de Miguel a Ana Belén. Va de cine la cosa. A ver a quién le toca el gordo de cantar con Ana Belén ahora. Oigamos a nuestros niños de San Ildefonso. Ana Belén con Antonio y Antonio con Lolita. Un homenaje a su hermano en un dueto 2.0 Y Lolita insiste, señores. Ahora lo intenta a capela con Sergio Dalma. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Bueno, bueno, vamos mejorando. Llegan dos números uno que se las llevan de calle. Y de solo para ti a solamente tú. Pablo Alborán dio en la diana con este dueto. Y es que a Diana Navarro no le gusta nada eso de estar sola en el escenario. Pero esto ya es abusar, Diana. Listilla, ¿eh? Dos mejor que uno. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. Nadie, nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste. Esperando el retorno de nuestro amor. Resistiré junto al dúo dinámico y alasca delante. Alasca un buen día dejó atrás el blanco y negro y le puso color a su vida. Con ese pelo y ese vestido, alasca brillaba en la oscuridad, vamos, más que un gusiluz. Y ellos sí que brillan con luz propia. El fenómeno fan también ha dado grandes duetos. Fans de ayer y de hoy unidas por Dani Martín y los hombres gen. Porque no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo ni libertad. Porque no dar la mano, ser como hermanos, porque no intentamos vivir en paz. Porque no ser amigos, estar unidos, cantar conmigo lo que Dios pueda ayudar. Y con ellos llegamos de nuevo a nuestra artista inicial, el círculo se cierra. Ana Torroja canta con David Subers. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí. Si no me besas ni agravas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. Duetitis aguda, dícese de la necesidad de un cantante de hacer duetos continuamente, todos los días, a todas horas. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Por ir de amor... Lo de Rafael es ya de otro planeta, el rey de los duetos. Bap, él ya ha perdido la cuenta. Corazón que Adriana va, nunca volverá, Sevilla. Con qué paciente enamorará, y te embrujará, Sevilla. Viajeros, tened cuidado porque los dueto adictos están entre nosotros. Quizá duermas con uno de ellos cada noche, sin saberlo. ¿Alguna petición en especial? ¿Alguna canción? ¿Cuál, cuál? Galilea. Galilea. Más dueto que ve, dueto que quiere. Y claro, a ver quién le dice que no. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te guiña un ojo y le pagas hasta la hipoteca. ¿Y qué piensas, estar toda la noche ahí? Sí, ya llevo un rato, ¿eh? ¿Pero no vas a cantar nada conmigo? Ah, si me invitas, sí. Sergio se levanta por la mañana y con la legaña pegada todavía ya tiene ganas de dueto. Así, sin pasar por la ducha siquiera. Oye, pero... No, no, no puede ser. ¿Me estás robando las fans? Estoy firmando autógrafos. Estas chicas son mías. Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se pía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso eras mía Una actuación con un duetista convencido, se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. No digo nada y lo digo todo. Muchas escenas de chicas acaban así, ¿eh? Dejaos de tonterías, que hemos venido aquí a divertirnos, ¿no? Marta Sánchez dejó ole ole para actuar ella solita, pero con el tiempo pues echaba en falta el calor humano. Ella es Marta Sánchez Y él, Carlos Bautes Te envío poemas de mi puño y mi letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Sí, cuidado, porque algunos duetos te martillen el cerebelo y te salen hasta imitadores Te canto al oído y así te agasajo Prefiero arrancarme la oreja de tu ajo Te doy la barrila con mucha ternura Me escondo en el cubo de la basura Científicos españoles trabajan duro en una cura para la duetitis De momento, se han identificado los primeros síntomas Buscar pareja sin filtro Parole, parole, parole Escúchame Parole, parole, parole Te ruego Parole, parole, parole Yo te juro Parole, 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 parole Tú siempre me dices palabras Palabras de amor Madre mía, ojo con el bailecito Aquí la canción la verdad es que es lo de menos Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Malú sin duetos es como Romeo sin Julieta Como la tortilla de patata sin cebolla Y es que Dios los cría Y nuestra ruleta de duetistas las junta Está claro que el público es el que manda Pedid y se os dará Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Que un día me arrancó tu calor Y ahora devuélveme la vida No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti Vamos con Miguel Un hombre seguro de sí mismo Sabe que hace una llamada y le sale un dueto Sin rechistar No, no, no pares de soñar Nunca pares de soñar Que una noche en la tristeza Se irá sin avisar Y al fin sabrás lo veo que es vivir Cuando sea grande quiero ser como tú Toma, y yo Imagínate que un día te levantas todo bueno Y tienes la cara de Ricky Martin Así, sin pasar por el quirófano Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Tu da tu ey Ey Oh yeah Y mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú Tu da tu ey Con verdes Verde como La albaca Yo con verde Verde como La albaca David Bisbal cambia más de dueto que de peinado Atención, atención La siguiente actuación puede causar reacción a los alérgicos a la pachanga Lo que estoy convencido es que son las dos melenas más rizadas de Operación Triunfo Fulena Gadel de Ay y Bisbal nos cantan ¡Miénteme! A David le entusiasmó tanto esto de los dúos Que decidió ir un paso más allá Quedó con varios para hacer un dúo Pero a la vez Dicen que así empezó Mocedades Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón Ellos sí que saben La familia que hace duetos unida permanece unida ¡Ay, qué bonito! Y claro, si todos en tu familia son cantantes, pues te puedes hacer un dueto casi cada día del año Yo hice un dúo Quizá el dúo más importante que voy a hacer en toda mi carrera Son lo que hemos llamado duetos sin salir de casa No me digas que en tu familia también hay alguien que canta Perdón, Rocío No me digas que en tu familia también hay alguien que canta Así sí, mejor así Versión original con subtítulos en castellano Sí, amigos Hablamos de familiares y parejas que se ven más en los escenarios que a la hora del desayuno Aquí está Manuel Marto Y ahora dos hermanos Joaquín y Lucía Pimpinela Siempre cantan juntos, pero a veces se aburren e invitan a un amigo Lo de amigo es por decir algo ¿Habéis oído la canción? Menudos diango Dile que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Vaya papeleta Por fin nos enteramos por qué se llevan tan mal los Pimpinela Gran exclusiva La culpa es de Lolita Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créanme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora Dímelo delante de esta La persona con la que decidí que iba a compartir la vida Víctor Manuel Menos mal que nos queda un ejemplo a seguir Una pareja que permanece unida contra viento y marea Contamíname Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname Mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Buenas noches hasta mañana Los dunis y los niños Nos vamos a la cama A la cama parecía que se iba Junior No se quitó ni el pijama para esta actuación con su mujer Muy elegante eso sí Con Smoky El amor está en cualquier parte Y surge cuando menos te lo esperas Así Por sorpresa Pum una sorpresa Pum otra sorpresa Pum sorpresón Lo que un dueto ha unido Que no lo separe el éxito No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco no me ames más queda de otro día Qué maravilla Qué maravilla Qué emoción Viendo a estos artistas tan maravillosos Qué cosa tan bonita que se nace así Es el programa que os trae lo mejor de la música cada semana ¿No es cierto? Por supuesto Ya que por aquí pasan artistas del momento Con su música y con su arte En este final No me digáis eso Muchas gracias chicos Ya os llamaremos ¿Vale? Pero lo hemos hecho bien Tras hacer sus pinitos como presentadores Lauritica de mi vida y mi corazón ¿Dónde está? David Rizbal y Chenoa estuvieron un largo tiempo escondidos Pero la historia duró lo que duró Así sin esperarlo El desamor de la academia se cobra Esto es del guionista Su primera víctima Eso sí Chenoa es de ideas fijas En aquella época le dio por los Davides Pasó de David Rizbal a David de María Por creer en el amor Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu vera Los problemitas se marchan Que yo no quiero intereses De conveniencias fingidas Me he dado cuenta mi niña Se dice Se cuenta Se rumorea Que Cupido hizo de las suyas Durante la grabación de este dueto Entre Dani Martín Y Amaya Montero Y en el capítulo de familiares y parejas Un recuerdo entrañable A la gran Bimba Bosé Una mujer valiente Que se atrevió con todo Y lo vamos a hacer bien Pero por si acaso No lo hiciéramos Les adelantamos Algunos artistas como vemos Piden perdón Por lo que pudiese pasar Un dueto Eso siempre Tiene que sorprender Yo soy el huracán mexicano Y tú eres el huracán alcoyano Y entonces no sé Lo que puede salir de aquí Y es que hay dúos arriesgados Por ejemplo este Camilo y Alaska Como salidos de un after Gracias a todos Alehop Más difícil todavía Amor Lo sé No digas nada De verdad ¿Qué pasa? Que te he cantado Para, 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 para ¿Qué pasa? Que te toca Pero si ha dicho Lo sé No digas nada No he dicho nada Esto sí que es un duetus interruptus Emilio Aragón se encontraba En su fase de transición Entre payaso y humorista Ya lo ves La vida es así Tú verás Ayer gané Madrid Lloverá Y ya no seré tuya Será del Bení Hoy los asuna El gran Fari Sin ser muy alto Nadie le hacía sombra No se achica Ni con este dos contra uno Con los morancos Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley Un momento Un momento Ahora Ahora ¿Quién tiene cojones de seguir? ¿Cómo pueden caber Ese pedazo de pulmones En un cuerpo En un cuerpo De dimensiones reducidas? Pero sigo Siento el rey Fans, groupies, carpeteras No perdáis detalle De este dueto Difícil de olvidar Yo todavía tengo sueños húmedos Hoy tenemos dos nuevos protagonistas Dos protagonistas estupendos En un show irrepetible Masiel Y Bertín Osborne Ya lo dice el refrán Por sus peinados Los conocerás Bertín gastó toda la gomina ese día Masiel Mas desmelenada Nada que ver Tendremos que cantar una cosa tuya ¿No? Sí, ¿no? Vamos a hacerlo ¿Sí? Sí, pero con tranquilidad Por fin Por fin Allí en tu sombra Donde crece El puro amor Amor El mediterráneo Todos en pie, por favor Un dueto olímpico De medalla de oro Don Freddy Mercury Y doña Montserrat Caballé Y de la ópera y el rock A las rancheras A las rancheras Y el paso doble Durcal y Escobar Pero no me pidas Por eso y por muchas cosas más Está hoy aquí con todos nosotros Caperucita Hola, mi amor Yo estoy en lava Quiero tenerte cerca Para huirte mejor Hola, mi amor Yo sin tu ledo Quiero tenerte cerca Para verte mejor Hola, mi amor Yo estoy en lava Quiero tenerte cerca Para huirte mejor Hola, mi amor Yo sin tu ledo Quiero tenerte cerca Para verte mejor Y hablando de cuentos Era así una niña muy pequeña Que terminó hartita De cantar siempre la misma canción Antes muerta que sencilla Ay, que sencilla Antes muerta que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Te muerta que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Menos mal que Isabel Pantoja Deshizo el embrujo Y cantaron felices Y comieron perdices Y el claver Al verde cariño mío Se ha puesto tan en sentido Que está aquí Todo mi piel Se ha puesto tan en sentido Digo que está aquí Cuando mi piel Que está llamando Que está llamando mi piel Ojalá que mi amor No te duela Uy, Penélope Cruz Ahora canta Recibamos con un fuerte aplauso A Mónica Cruz Ah no, que es su hermana Mónica aún recuerda El día que aceptó este dueto Menos mal que salió airosa Podría haber acabado en la cruz ¿Cuántas cosas quedaron prendidas? Hasta dentro del fondo de mi alma ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé ¿Cantamos otra? ¡Sí! Para un dueto También valen los seres hechos de goma espuma Y que solo se mueven Si les metes la mano por detrás Con perdón Que pase Jesús el koala ¡Ay, qué pedido! ¡Tatúa deja la música! ¡Tatúa pita el androbes! ¡Tatúa saca la papa! ¡Tatúa lo paga aparta! ¡Paro casapas que! ¡Opa! Yo voy a hacer un corral Paso gallina Y paso a mi nino ¡Opa! Yo voy a hacer un corral Con tu premiso Hago un corralillo A veces hay que tirarse a la piscina Aunque no haya agua Y más si uno tiene como maestra A la gran Rafaela Carrá Yo no sé si lo sé hacer Pero me hace mucha ilusión Hacer una cosa contigo Yo te admiro mucho En total estamos como en familia Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libre, 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 ay ¿Qué te haces y tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Cuentan las malas lenguas Que Bigote aún sigue teniendo que masajear la nuca a la campos Por las vértebras lesionadas tras esta actuación A ver qué dice ahora nuestra ruleta de duetos Un primer dueto es como una primera cita Cosita más sensible A ver, ahora te voy atrás Bueno, ahora no, espérate ¿Y cómo soy yo cuando...? Vamos a ver, vamos a ver En todo caso, Flo Si intentas erotizar a José Mercé Mostrándole porciones de tu Michelin Vas mal, ¿eh? Creo Entre tintes anda el dueto Que está bien encantada de que hayan venido Porque además que tengo unas ganas De una morecita flamenca Ganas de cachondeo es lo que veo yo aquí Improvisar un dueto a cuatro voces Es como un triple salto mortal Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas Que le dé gracias a Dios Una mezcla inusual Los del río y... King Africa Advertimos que la siguiente actuación Puede dañar la sensibilidad del espectador que la tenga Surrealismo puro Y ahora que le dice Vitorina Macarena Toma ya Y ahora que le dice Vitorina Macarena Anda ya Y ahora que le dice Y ahora que le dice Y ahora que le dice Vitorina Macarena Torurú, Torurú, Torurú Es una canción bien antigua Seguro que te suena Pero hay que tenerlo claro, no siempre un dueto es garantía de éxito. Hay que seguir una serie de reglas. Así que para los que tienen sed de duetos, he aquí los 10 mandamientos del buen duetista. Primer mandamiento. En un dueto tiene que haber feeling, química antes que física. Ante todo, buen rollito. ¿Qué te sabes tú? Bueno, hace tres meses que me estoy aprendiendo una que se llama O tú o nada. ¿La podemos cantar? No creo que puedas, pero bueno, si quieres lo intentamos. Amada mía, dulcera, mi gran amor, mi niña, mi madre. Ante la vuelta y óyeme. O tú o nada. O sea, con que vengo a pedirte autógrafos y todo, súper simpática. Que te estoy diciendo que me confunden contigo por la calle. Y encima me haces esto. Mandamiento número 2. Busque, compare y si tiene un dueto mejor, hágalo. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado y temblado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un asla por la manga. Y porque vivimos bailando este tangón. Si me caigo del piso sin poder acabarlo, eres mi nuevo vicio. Ahora que estamos con Paulina, otro mandamiento. Dos mejor que una. O que uno, igualdad ante todo. Coti en plan Don Hilarion, con una morena y una rubia como en la verbena de la paloma. Nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Todo en la vida es como una canción. Cuarto. Nunca acepta imitaciones. Aquí la cantante original, acompañada de otra eurovisiva. Masiel ya se sabía la letra. Lucía tardó como dos minutos en aprenderla. Regla de oro. Jamás hacer un dueto con uniforme de camarero. Aunque si eres guapo, da igual cómo vayas vestido. Carlos Berlanga, Fabio Magnamara y Pedro Almodóvar. Un gran aplauso para ellos. Llegamos al sexto. Hazme caso, rodéate de tus amigos. Son capaces de ir por ti al Polo Norte en pantalón de deporte. Hasta Groenlandia. Y yo te buscaré yo en Latia, en Perú, en el Tipe, en Japón, en la Isla de Pascua. Y yo te buscaré las serpas del bordeo en los cláteres, desde el mar, con los anillos de Saturno. Venga, Julio, rápidamente. Pero si estoy aquí, Valerio, si estoy aquí. Pero si tú sabes que a mí me gusta verte al pie del cañón. Pero si estoy aquí, al pie del cañón, de iluminación, pero al pie del cañón. Qué gran humorista se ha perdido el mundo del espectáculo. Mandamiento número siete. Nunca invites a Julio Iglesias a un dueto. Y más si hay chicas delante. Tienes todas las de perder. Y lo sabes. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Seguimos con Julio. Loreto Valverde haciendo lo que puede en un dueto de los de Aquí te pillo, aquí te mato. Con Julio no podía ser de otra manera. Si tú te vas, ya nada será igual. Si tú te vas, me quedará el silencio. ¿Para qué? Mujer más guapa. Me quedaré sin nada. Si te vas. De sobra sabes que eres la primera, que no miento, si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Mandamiento número ocho. Un poeta siempre es el mejor acompañante para un dueto. Sabina se pone el sombrero, pero nosotros nos lo quitamos frente a él. Sí, señor. Si me venenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, conmigo sueño. Y con todo si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como gata sin dueño. Número nueve. La letra hay que sabérsela al dedillo. Que se aplique el cuento quien se dé por aludido. Una chica yeye, una chica yeye, que te compre, 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 que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a venirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica yeye, que sea tu chica, yeye. Y décimo mandamiento, nunca digas nunca, jamás, ¿por qué rechazar un dueto si puedes tenerlos todos? Loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero me provoca este sufrimiento, y por más que intento, por más que intento, ya no entiendo nada ayer. Junto a la estación no lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Sí, amigos, llega el momento de irse, de decir adiós. Esto fue todo, amigos. Y terminamos como lo hacen todos los duetos, con besos y abrazos. Oye, parece que les ha entrado el gusanillo. Me dicen que muchos artistas están quedando ya, para su próximo dueto. Hoy ha sido un viaje en muy buena compañía. Id sacando los billetes para el próximo. ¡Es gratis! ¡Os esperamos! Me gustaría cantar con Alejandro Sanz, que ya lo hemos dicho muchas veces, y esperamos de que dentro de poquito, que no sea muy tarde. Sin que nada, muchacho. Anímate, venga. ¡Gracias! Gracias.